Segundos apenas, arrancan las competidores de la sexta competencia, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente la llego a Gitana por la parte interna y por el centro de Smooth Pebble a tratar de buscar la punta, en el tercero se viene acomodando el cinco, She's a Woman, en el cuarto está el uno, la llego a being out with me, luego trata de movilizarse la número seis, Foxy Lady, se quedó el ocho, Pino and Pure, en la última colocación, Gitana trata de escaparse, saca ventaja de cuerpo y un cuarto sobre She's a Woman que está en el segundo, en el tercero Smooth Pebble peleando junto a la número uno, en el quinto viene apareciendo Foxy Lady, mientras que el ocho, Pino and Pure, sigue en la última colocación, 22-1, el primer cuarto de milla, Gitana está en la punta, presiona She's a Woman para el segundo lugar, en el tercero intenta acercarse por la baranda, la llego a being out with me, hace lo propio el siete, Smooth Pebble, en el quinto Foxy Lady, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impares, la sexta competencia de la tarde, Gitana por la parte interna está en punta, sigue la presión de She's a Woman por la parte externa, Gitana se defiende con Jaramillo, She's a Woman por la parte externa, con José Luis Ortiz deciden la prueba, domina Gitana, She's a Woman por la parte externa, está a medio cuerpo, pero parece tarde, vienen para un gran final, aquí está la raya, ganó Gitana, segundo She's a Woman, tercero Foxy Lady, cuarto para being out with me, tremenda carna de Jaramillo.